Hola amigos de Reality Chismes y más amigos los enfrentamientos en el posicionamiento se pusieron interesantes al inicio pues hubo dos y el primero fue quizá el más impresionante debido a que pues Cristina empezó con todo se fue directamente contra Tali y le dijo que había sido pues xenofóbica utilizó la palabra racista pero realmente fue xenofobia pero aquí el problema es que no aceptó la disculpa de Tali porque finalmente la actriz se disculpó con la española pero al final esta no aceptó la disculpa y prefiere seguir con la rencilla dentro de la casa de los famosos ahora pidiendo que se vaya Tali de igual manera amigos pues Fernando Lozada se volvió a posicionar detrás de Clovis por segunda ocasión lo cual ya es tomado de manera personal por parte de Clovis y de plano le pregunto este tema del tan mencionado contrato amigos donde se dice que Fernando y sus demás amigos tres personas más acordaron repartirse el premio de la casa de los famosos y es que alguno de los cuatro llegaba a la final lo que implicaría salvarse lo más que pudieran dentro del proyecto así que para la primera parte el posicionamiento tomaba forma y la mayoría se encontraba detrás de Lesslie principalmente por los argumentos que dio de que ella se quiere ir de la casa de los famosos tenemos que para Carlos estaba detrás del Rome detrás de Lesslie al principio estaba Guti estaba Lesca estaba Melaza estaba Roby detrás de Tali estaba Cristina y Mariana González y detrás de Clovis Fernando Lozada así va en primera instancia este tan polémico posicionamiento pero bueno amigos en sí resulta que el posicionamiento se trató de ver cuántas personas cabían detrás de Lesslie que ya eran demasiadas verdaderamente parecía fila para entrar al antro todo mundo se agarró del argumento de que se quería ir y no salían de ahí a diferencia claramente de lo que dijeron en las nominaciones y bueno con esto buscaban también los chicos librarse de que posiblemente se hicieran de nuevos enemigos para la próxima nominación así que Lesslie estaba en ese momento acumulando aproximadamente más de 10 personas más de la mitad de la casa estaba detrás de ella esperando que se fuera aproximadamente la casa de los famosos 4 y bueno amigos suscríbanse para más noticias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!